Una noche especial llena de éxitos y muchos recuerdos fueron algunos de los calificativos para uno de los shows más esperados en Colombia. Las dos bandas de heavy metal más representativas del orden mundial que al día de hoy se mantienen vigentes se presentaron anoche en Bogotá. La banda de heavy metal colombiana Kraken fue la encargada de calentar el ambiente y darle la bienvenida a Def Depard, que por segunda vez estuvo de visita en el país luego de 25 años de su primer concierto. Su salida fue muy emotiva luego del susto que tuvieron los fanáticos porque en la mañana previa Joed Elio, su vocalista, estuvo en urgencias a causa del mal de altura que lo superó rápidamente para lucirse cantando todos sus éxitos. Ya entrada la noche, el turno fue para la banda estadounidense Motley Crue que se presentó por primera vez en el país con un concierto rebelde, duro y con su característico sonido y aptitud. En definitiva fue una noche llena de nostalgia, recuerdos y luces con dos bandas que han hecho historia en el rock mundial.